Viva, viva la marinería, viva la sal de la mar, viva los marineritos que navegan por el mar, viva la marinería. Mar, a la mar yo voy a anar, a Boreleta y vuelva a ver, que abingudo una barqueta de padrines catalanes, a la mar yo voy a anar. Música 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 Música